Por lo tanto, si yo quiero que un chaval sea productor de ideas, desarrolle su imaginación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como papá, como mamá, generar escenarios de oportunidad. Lo que hay que hacer es generar escenarios de oportunidad. ¿Y dónde están esos escenarios de oportunidad? Esos escenarios de oportunidad están fuera de las pantallas. Señores, los niños tienen que relacionarse entre ellos por el cerebro colectivo. Es fundamental. Tienen que estar en la naturaleza. La repercusión de que los niños de 0 a 12 años no tengan contacto directo con la naturaleza, tenéis registrados los estudios al respecto en los últimos niños en el bosque. Y debiérais hacer un acercamiento como acto de responsabilidad de papás, ¿qué influencia tiene que nuestros niños de 0 a 12 años no tengan relación directa con la naturaleza? Y que tengan más tiempo invertido en las pantallas. Ya os hablamos un poco esta mañana de lo que pasa con estas cosas. Bien, fijaos cosas que son sencillas que nos aporta la neurociencia. Cosas muy sencillas. Una investigadora de Harvard demuestra que si en casa mantenemos un estilo conversacional abierto, vamos a conseguir que nuestros niños tengan un mejor desarrollo de las funciones preelectoras. Pero no solamente las funciones preelectoras, sino que van a tener una mejor predisposición para un buen desarrollo de la función ejecutiva. De esa parte del cerebro que permite la inteligencia que nos controla y nos permite hacer cosas inteligentemente. ¿Qué es un estilo conversacional abierto y uno cerrado? Bueno, estilo conversacional cerrado. Cariño, ¿dónde has estado? ¿En el zoo? ¿Y qué has visto? ¿Elefantes? ¿Y cómo tienen las orejas? Grandes. Y una trompa muy larga, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Cállate! Estilo conversacional abierto. ¿Dónde has estado, cariño? ¡Ah! ¿Y qué has visto, cielo? ¡Ah! ¿Y cómo son? ¡Ah! ¿Veis qué sencillo? Bueno, pues cuando se analizaba los prerequisitos de lectura en los niños que tenían familias con estilos conversacionales abiertos, el porcentaje de niños que iban con retraso en estas funciones cerebrales era significativo. Metían a los papás unos programas de formación de tres horas para cambiarles el estilo comunicacional a estilo comunicacional abierto. ¿Y qué pasaba al cabo de seis meses? ¿Qué pasaba al cabo de seis meses que mejoraban los prerequisitos lectores, las funciones cerebrales relacionadas con la lectoescritura y con la función ejecutiva? Ahí es nada. Es una cosa espectacular. Viene otra cosa que dice la investigación que yo creo que para padres y profesores es fundamental. Mirad, cuando le decís a los niños y atribuís los éxitos o sus logros a lo listos que son, ¿qué listo es? ¿Cómo se bajan las cosas de la tablet? Digo ya el tuyo y todos los demás. No, qué listo es, vaya notas que tiene, qué listo es, qué listo es, cómo hacen los legos, qué listo es. Es decir, que asociamos principalmente al hecho de que sea listo las atribuciones de sus logros, resulta que cuando estos niños llegan a la etapa adulta y se tienen que enfrentar a un problema que puede ser complejo y que anticipa mentalmente la posibilidad de fracaso, la tendencia de los niños que han sido alimentados luego desde lo listos que son es a no afrontar el problema. Y si se ven obligados a afrontar el problema, porque no les queda otra, en el momento que hay dificultades o fracasan, su nivel de resiliencia es mínimo. Es decir, abandonan, les afecta la autoestima, empiezan las depresiones. Ahora, ¿qué pasa cuando el estilo atribucional, las atribuciones que yo hago a los niños respecto a sus logros, está en relación al esfuerzo y el compromiso? Es decir, que me llega mi niño, que ha sacado un sobresaliente en mates porque es un genio, pero no da ni chapa, ni se ha comprometido con la asignatura. Y entonces yo le diré, cariño, me alegro por ti y tienes mucha suerte que lo sepas, porque esto en el futuro, cuando las cosas realmente sean complejas y todas las cosas van a requerir de esfuerzo y de compromiso, esto no se va a servir. Esto es lo que los profes... Gracias por ver el video.